Baila Azul Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando se fue la que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Baila Azul Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va estar con él y a donde fui A recordación va estar presente y a donde fui Danza, sol y mar, guardarín, o hallar O amor vais querer encontrar Llorando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante fue llorar Llorando estará recordando el amor que un día me hizo que San Pablo Del noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de una sirena que pise mientras volando el sol Un cuerpo de vida, gallito, canta y calor Mi nena, menea, una cintura prendía candela Mi nena, menea, que no se cansa Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, a la cintura Mi nena, menea, bailando así Mi nena, menea, bailando así Hoy es azul Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, tan que un día no supo cuidar Llorando se fue, tan que un día no supo cuidar